¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! La Copa GNP pasó de ser un torneo amistoso a una presión para los equipos, pues se encuentran con los mayores rivales deportivos, siendo que las semifinales contarán con el Clásico Nacional entre América y Chivas, los cuales no se pueden dar el lujo de perder pese a no ser un compromiso oficial, en un duelo donde no hay claros favoritos. La presión sobre Miguel Herrera es mayúscula, porque hay un sector del público azul crema que pide su salida. Situación que empeoró por lo hecho en la fase de grupos, porque si bien venció a Toluca 2-0, posteriormente empató con Puma 0-0 y luego permitió la goleada ante Cruz Azul 4-1. A diferencia de su acérrimo rival, Guadalajara marcha por un mejor camino, porque la relación entre Luis Fernando Atena y la afición va en aumento, pues si bien el club perdió contra Tigre 0-2, logró vencer al Atlas 2-0 y a Mazatlán 3-1. Ambos equipos llegan con fuerza a este encuentro, por lo que el pronóstico sería un empate a 3. Dime en los comentarios cómo crees que terminará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 5, TV Azteca, Canal 7 y en Estados Unidos por TUDN y Chivas TV. El partido Chivas vs. América lo podrás disfrutar el jueves 16 de julio a las 9 pm. La máquina está en la gran final de la Copa GNP y espera rival entre Chivas y América. Cruz Azul estaba bajo en el marcador desde el minuto 35 tras un gol de Quiñones. Sin embargo, cuando el partido agonizaba, apareció Igor para empatar el partido con un cabezazo en una jugada a balón parado. El partido se fue a tanda de penales, donde Jonathan Rodríguez anotó el 3-3, así que la tanda se fue a muerte súbita, donde Guido Pizarro voló su disparo. Andrés Cudiño se convirtió en el héroe del Cruz Azul al atajar dos penales para darle la vida a los celestes en la muerte súbita, mientras que Julio César Domínguez fue el encargado de darle a la máquina el pase a la final de la Copa GNP. Durante la tanda de los penaltis, Nahuel Guzmán picaba a los cobradores del Cruz Azul. Sibueldi se percató y le gritó al portero que se callara. Fue entonces que desde el palco, Ricardo Ferretti le reclamó al uruguayo no meterse con sus jugadores, y el mismo uruguayo replicó. Al término del encuentro, con la victoria en la bolsa, Sibueldi buscó a Guzmán, quien fue apartado por Guido Pizarro, capitán de los felinos. El líder Reggio Montano exclamó que no quería hablar con el entrenador del Cruz Azul. Reacción que calentó a Sibueldi, y empezaron a reclamarse. Posteriormente, se volvió a involucrar el Tuca, al separar a su capitán, quien amenazó al uruguayo de esperarlo afuera del estadio para agarrarse a puñetazos. Al final, ambos clubes partieron en sus respectivos autobuses y no pasó a mayores. El pollo briseño listo para jugar con Giovanni dos Santos. Cuidado, Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso. ¡Qué sospechosista! Momento exacto donde Tigre se quedó en la semifinal. Así de cabrones. ¿Cuándo te dicen que si pasas a la final te enfrentarás a Cruz Azul? ¡Tengo un mal presentimiento! Tigre es cuando iba ganando. ¡Vamos a la final! Tigre es cuando perdió. ¡No vale! Soy el dios del engaño. ¡Ya tenemos al subcampeón! ¡Hoy sale el próximo campeón! ¡Ayajá! El pollo briseño cuando se dio cuenta que enfrentará a Giovanni. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Giovanni viendo venir al pollo! ¡Pizarro! ¡Te espero fuera del estadio! ¡Siboldi! ¿Para qué o qué? Mientras los grandes pelean, el rey espera rival. ¡Mi señor! ¡Gudiña le detiene dos penales a Tigres! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¿Sabían que Cruz Azul pasó a la final? Cruz Azul goleó a Pumas, le ganó a Toluca, goleó a la América, después sacó a Tigres en penales y este en la final. ¡Giovanni dos santos entrando a la cancha, el pollo carnicero briseño! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No me miren con esos ojos! Con un gol al último minuto, Cruz Azul empata y gana desde los once pasos. ¡Qué extraño! ¡Casi siempre está al revés! Voy a compartir mis partidos con varias televisoras. ¡No tenemos dinero y firmamos con Izzy! ¡Caray! ¡Ya no se esfuerza nada! 30 años sin ganar nada, las palabras de Aquina Cruz Azul ya no recuerda sus raíces. ¡Es un perro desagradecido! ¡Piojo! ¡Tenemos que prepararnos para el juego ante Chivas! ¡Giovanni! ¡A día de hoy sigue con traumas! La cara del Tuca cuando se la pararon a Quiñones, jugadores de Tigres en el vestidor. ¡Esto me huele a desastre! ¡Fue el único que recibió un gol del Monarcas Morado! ¡Eres un enfermo, amigo! 15 de julio de 2020, el día que el Shaggy Martínez debutó con Cruz Azul. Pasé muchas noches deseando que no hubiera pasado. Semifinal de la Copa GNP por México. América vs. Chivas. ¡Pollo Briseño! ¡Giovanni dos Santos! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Con causa. No es que seamos mediocres. ¿Sabíamos que mueren por su clásico nacional? ¡Giovanni se ha preocupado tanto por mí! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!